Lo que hemos hecho es muy fácil Porque ya es combinar los dos, ¿vale? Hay una cosita más, pero el nivel de dificultad es mínimo Tú cuando te pongas un sistema de inequaciones, resuelve las dos por separado ¿Vale? No, tú no hagas lo que te han dicho, tú hagas lo que te digas yo Yo he hecho todo eso, pero al final para juntarlo no sé Entonces esta yo supongo que es un igual Hago la ecuación de segundo grado, que no la voy a hacer Mira, vamos a ver Soy ingeniero, soy lo más cerca de un dios que vas hasta nunca ¿Vale? Así que lo que yo te diga va a misa Y punto Da 4 y menos 1 Para 0, ¿vale? Menos 4 es menor que 0 Entonces no lo cumple Si te fijas, no lo cumple Porque te dicen que sea mayor que 0 Y esto si lo sustituye te va a dar que sí lo cumple y que sí lo cumple ¿Vale? Y ahora la otra, en una chorradilla 2X mayor que 12 y X mayor que 6 Entonces lo que tienes que hacer es unir los dos X mayor que 6 sería del 6 para adelante Entonces una manera de hacerlo es esta Tú pones las dos líneas ¿Vale? Pones De menos 1 a 4 ¿Vale? Y pones 6 Y ahora pones los dos intervalos Esta es de menos 1 para acá Y de 4 para allá Y la otra es mayor que 6 Del 6 para acá Y tienes que comprobar En qué parte coinciden las dos líneas ¿En qué parte coinciden las dos líneas? Ahí está Pues esa es la solución De 6 más infinito ¿A qué fácil? Hombre Te lo explico yo que soy ingeniero Te lo explica otro Y de 12 minutos Contrisa Te lo explico yo que estoy en käytan Gracias.